La nueva maestría y doctorado en tecnología de aprendizaje de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico. En diciembre de 2000 comenzó el trabajo para redactar la propuesta PT3, la propuesta millonaria, se trajo 3 millones a la Facultad de Educación. Y en esa propuesta había un elemento de educación a distancia. Sin embargo, a través de los años nunca se logró cuajar un programa a distancia en la Facultad de Educación. Y es que las condiciones no estaban propicias. Ahora podemos decir que todas las piezas están en su lugar y estamos listos para lanzar un doctorado y una maestría innovadora única. Que realmente representa un avance histórico en el desarrollo de la educación a distancia. Y esto se debe a múltiples factores incluyendo que está incluido ahora en el plan de trabajo del presidente de la Universidad de Puerto Rico. En ese plan de trabajo dice que estamos inmersos en un mundo donde la norma es la transformación constante. Nuestra universidad enfrenta una realidad en la que esos cambios, a diferencia del pasado, ocurren a una velocidad vertiginosa que nos exige adecuarnos incesantemente a las demandas de la sociedad que nos alberga. Y esta propuesta pretende cumplir con esa visión. Ahora mismo el presidente está sometiendo la creación de una nueva vicepresidencia de educación a distancia. Y en ese plan de trabajo tiene cuatro pilares. Ingresos nuevos, optimización de la oferta académica, agilidad administrativa y promoción. En ingresos nuevos se busca la diversificación de programas académicos. Y esta propuesta cumple con eso. También busca la optimización de la oferta académica a través del desarrollo de plataformas de educación en línea y la implementación de nuevas tecnologías. Y esta propuesta cumple con eso. Como objetivo dos, tiene que es necesario para desarrollar destrezas, competencias y aptitudes necesarias para el siglo XXI. Se logrará al estudiar y desarrollar nuevas oportunidades académicas y modelos administrativos basadas en el aprendizaje permanente en el área digital. Y esta propuesta cumple con eso. Como objetivo tres, el presidente plantea que para ampliar oportunidades académicas en alianza con otras instituciones en y fuera de Puerto Rico, debemos proveer mayor visibilidad, dirección y atención a los acuerdos colaborativos con otras universidades a través de una plataforma web. Y esta propuesta cumple con eso. Como objetivo cuatro, dice, para lograr la implementación de la tecnología en los programas académicos, debemos estudiar y desarrollar nuevas oportunidades académicas y modelos administrativos basadas en el aprendizaje permanente en la era digital. Y esta propuesta cumple con eso. En el objetivo cinco, dice, para fomentar programas multidisciplinarios e interdisciplinarios que permitan entrada de estudiantes de distintas áreas, tendremos que fomentar e incentivar colaboraciones entre recintos que fortalezcan la oferta académica necesitada por el estudiante y a su vez simplificar el proceso de traslados entre recintos. Y esta propuesta cumple con eso. Como objetivo seis, plantea, es necesario fortalecer la oferta a nivel graduado, principalmente grados de maestría a distancia, síntesis, pero con examen o proyecto final, con capacidad de atraer fondos. Y esta propuesta cumple con eso. En su plan de trabajo se crean todas unas metas y planes, la cual este programa cumple. Nosotros recibimos una carta de endoso del Comité Sistémico de Educación y Instancia. Y vamos a mirar en detalle qué es lo que significa esta maestría y doctorado en tecnología de aprendizaje en la Facultad de Educación. Por un lado, es un programa a distancia que nos permite la internacionalización y ofrecer una mayor flexibilidad a nuestros estudiantes. Ya tenemos cartas de endosos de dos instituciones colombianas que favorecen la búsqueda de acuerdos con nosotros por este programa. Este programa que pretendemos desarrollar se basa en lo que se llaman certificados acumulables. Es decir, no está basado en cursos, sino en certificados que permite que los estudiantes al acumular certificados ya puedan tener, sin aún tener el grado, puedan tener certificados demostrando, certificando su desarrollo en diferentes áreas de su interés. Y este concepto de certificados o credenciales acumulables está en la literatura. Fomentamos que vayan a la internet y busquen sobre este concepto de certificados y credenciales acumulables. Pero van a ver que hay debates sobre la cuestión de calidad. Sin embargo, por la particularidad de la Facultad de Educación, nosotros podemos cumplir con la calidad. Porque está inherente dos elementos bien importantes. Primero, nosotros tenemos un sistema de portafolio electrónico, donde los estudiantes demuestran dominio de una serie de competencias que nosotros hemos determinado. Este programa de portafolios electrónicos está a nivel subgraduado, y la idea es que lo podamos incorporar en este programa graduado. Y segundo, tenemos exámenes de grado, donde nosotros podemos demostrar de que nuestros estudiantes integran las múltiples ramas asociadas a nuestras áreas de estudio. Así que estos dos elementos garantizan que los egresados de este programa salen con calidad. Pero tenemos más dulces para ofrecer con nuestro programa. Por un lado, no será un EDD, sino un PHD. Porque vamos a tener estudiantes que no necesariamente van a trabajar con instituciones educativas, aunque van a estar trabajando con la rama educativa. Y segundo, va a trabajar con un calendario de trimestres, donde hay tres semestres por año. Y esto permite, por un lado, la aceleración de sus estudios, pero también le permite acomodarse dentro de los múltiples certificados que están tomando en diferentes instituciones y en diferentes países. Esto suena bien complejo. Y no lo es realmente. Porque se puede manejar y la pega que va a unir todo esto es la creación de una comunidad virtual, donde tengamos los estudiantes con mucho más comunicación e integración de lo que inclusive nosotros vemos a nivel presencial en nuestro programa. Y también está enfocado en el aprendizaje de por vida, donde los estudiantes van a estar ligados a nuestra institución, porque vamos a estar ofreciendo constantemente nuevos certificados y nuevos cursos, donde ellos pueden actualizar sus conocimientos constantemente. Y hay que ver esto como un programa que está anclado en la Facultad de Educación. Sin embargo, aunque está anclado en la Facultad de Educación, va a estar trabajando con múltiples instituciones dentro del sistema UPR, dentro de Puerto Rico e inclusive a nivel internacional. Para entender más detalles de este programa, nosotros vamos a pedir un mínimo de 30 créditos para la maestría y 30 créditos adicionales para el doctorado. Son mínimos porque se puede trabajar de una forma ejecutiva, donde tenemos compañeros y compañeras que están en el campo, tienen mucha experiencia y pueden en sí, con pocos créditos, 30 para maestría y 30 instituciones para el doctorado, demostrar un dominio completo del campo. Sin embargo, hay otros que necesitan, que los que son rookies necesitan más créditos, más tiempo para acumular las evidencias necesarias para demostrar su dominio. Aquí pueden ver el perfil del egresado de la maestría y doctorado, que es idéntico a lo que se pide actualmente a nivel presencial único. Aquí está adoptado para el programa tecnológico y se va a pedir evidencias de cumplimiento, de dominio de esos elementos del perfil. Y sobre el ensayo que integra, pues tenemos una serie de criterios para abordar el ensayo y tenemos también los criterios de corrección, que son también del programa graduado. Así que nosotros continuamos nuestra trayectoria de calidad a través de este programa a distancia. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Estamos pidiendo que nos dejen volar. Estamos pidiendo que nos dejen experimentar y hacer una oferta a Puerto Rico jamás visto.